¿Cómo solicitar los datos fiscales para emitir los recibos de nómina de tus trabajadores con factura 4.0? Si tienes una empresa o negocio, por única ocasión, puedes solicitar al SAT los datos que requieres para emitir los recibos de nómina de las personas que trabajan contigo. Ingresa a sat.gov.mx. Da clic en Contacto. Selecciona Asistencia por Internet, Mi Portal. Y después Portal Personal, Mi Portal. Contribuyente. Registra RFC, contraseña y da clic en Iniciar sesión. Selecciona Servicios por Internet. Da clic en Servicio o Solicitud. Elige Solicitud y te aparecerá un formulario. Llena el formulario. En Trámite, selecciona Solicitud Datos trabajadores. En el campo Dirigido a, escribe Servicio de Administración Tributaria. En la parte de Asunto, Solicitud de Datos en el RFC. En Descripción, elige Solicitud de Datos de RFC de Trabajadores. Adjunta Archivo con la información de los trabajadores. Finalmente, da clic en Enviar. Se generará el acuse de recepción. Imprímelo o guárdalo para dar seguimiento. ¡Listo! En 10 días hábiles, obtendrás la respuesta a tu solicitud. Para consultar el estado de tu solicitud, inicia sesión. Selecciona Servicios por Internet. Da clic en Servicio o Solicitud. Y al seleccionar Consulta, ingresa el número de folio que viene en tu acuse de recepción. Para más información, visita sat.gov.mx o llama a MarcaSat al 5562-722728, opción 3. Michoacán. Honestidad y trabajo.